Hoy nos encontramos aquí en Andreloy Blanco, específicamente en su avenida principal, al lado del CDI, para acompañar y como estamos haciendo un punto rojo extraordinario, donde está participando el Frente de Transporte Socialista, el cual se reúne aquí toda la semana, conjuntamente con la Sala de Batalla de Andreloy Blanco y la Comuna en Construcción, donde venimos a hacer este punto o este megapunto acá, donde se ve la satisfacción de todo aquel que está pasando por esta avenida, cómo se compenetra con la entrega de afiches y todo el calcomanía que le estamos haciendo en la tarde de hoy y partida de la noche, donde estamos compartiendo todos los logros de la revolución y el plan de gobierno de nuestro comandante Chávez. Aquí estamos en un punto rojo que fue planificado desde hace 15 días para ser ejecutado hoy con el Frente de Ruta Comunal y junto con los consejos comunales que integra la Comuna en Construcción Andreloy Blanco. Donde hoy estamos acá, ajustando las calles, donde estamos en punto rojo, ya a menos de 22 días de las elecciones, donde el Poder Popular, el Poder Popular estamos en la calle demostrándole al comandante que el Estado Lara es rojo, rojito, vamos a ganar estas elecciones. La invitación es a todos los electores de Venezuela, especialmente al Estado Lara, para que salgan al 7 a votar, a ejercer su derecho al voto y que confíen en el árbitro, confíen en el CNE, porque ese día se está jugando la patria, se están jugando todas las misiones y el llamado a que todos los electores salgan ese día a votar. Que se viene dispundiendo cada día más y se viene conociendo. Este planta es importante que va a seguir impulsando todo lo que hasta ahora tenemos y hemos tenido. Y vamos a seguir teniendo en función de la unificación del pueblo. Cada día el pueblo está más consciente, cada día este pueblo quiere más a su comandante, cada día este pueblo está más unido y este pueblo sigue estando en la calle hasta que el comandante así lo decida. Que salga a votar ese día, no tenga miedo, no tenga temor, todo va a estar en orden, con calma, porque nos vamos a aportar civilizadamente. Aquí está el Poder Popular, donde nosotros estamos aquí dándole el apoyo a nuestro máximo líder de nuestra revolución, Hugo Rafael Chávez Frías. Por eso la revolución es con Chávez y con Chávez todos, sin Chávez nada. A votar el próximo 7 de octubre y que viva Chávez. ¡Gracias! 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 Nos encontramos hoy en la población de Iticares, hoy 22 de septiembre del 2012. En acompañamiento a lo que es la parte deportiva, ya que la población de Iticares necesita verdaderamente lo que es el apoyo tanto de los entes gubernamentales, de la gente que nos pueda colaborar para así fortalecer lo que es el deporte comunitario en esta población que verdaderamente lo necesita. Hoy vamos a hacer entrega lo que es un kit deportivo de cuatro balones, uno de baque, uno de bolivón, uno de fútbol sala y uno de balón mano, para que el joven, el coordinador de deporte de acá de Iticares, se encargue de lo que es patrocinar el deporte acá en esta comunidad que verdaderamente lo necesita. Estamos aquí reunidos recatando el deporte, ya que el deporte es una opción que hay de recobrir a aquellos jóvenes que estén con esos antivalores, que prácticamente se pierden las drogas, en la vagancia. Y quiero agradecerle a la comunidad Taroba, a la mesa de deporte, a los cuales prestan ayuda, nos dan un kit deportivo porque prácticamente no tenemos cómo hacer deporte. Hoy venimos a tomar aquí los muchachos de Iticares, no importa, hice un gol pero perdimos dos a uno en penales. Me parece bien esta actividad que están haciendo hoy y espero que vengan otro día. Muy agradecido a la comunidad Taroba, a la misión Luciérnago por este aporte que nos dan y por lo menos nos aportan algo para esta comunidad. Bueno, muy contentos por esto que nos han traído hoy, para los niños, para los adultos que van a venir a los bombillos. Bueno, muy agradecido que Dios se lo pague en nombre de nuestro presidente comandante. Estamos en la lucha conformando el Consejo Comunal, que muy bien lo necesitamos para los beneficios de nuestro sector. Y de verdad ha sido todo de gran bendición porque todo el mundo ha venido, ha votado y todo el mundo está animado porque sabemos que esta vez sí va a ser de gran bendición y vamos a obtener lo que queremos. Después que el Consejo Comunal esté conformado nos vamos a integrar a la comuna Taroba porque, como dice el presidente, en la unión está la fuerza. Y estratégicamente, bueno, esta es una comunidad que desde hace 15 años estamos desfundada, pero es primera vez que se va a conformar el Consejo Comunal, siendo una comunidad tan importante y con tanta población infantil. Al conformarse el Consejo Comunal tengamos la plena seguridad de que todos esos proyectos que están para acá llegan, porque sin Consejo Comunal no hay nada. Y todos esos proyectos que tenemos en mente, todo lo que queremos trabajar, se va a lograr. Sé que sí se va a lograr porque esta vez fue con más unión, con más compañerismo, la gente acató el llamado y a pesar de todo que al momento varios fueron por calle y la gente vino y de verdad todavía faltan muchos por votar. Y bueno, aquí vamos a estar, si es posible, a las 5 de la tarde que ya los que salieron vengan de retorno y ejerzan su voto. A todos tienen que votar.